Actualmente una familia media dedica 15 minutos en preparar la comida. En contraste, hace unos pocos años invertía dos horas. Ante este cambio de hábitos, el laboratorio de Profeco analizó 17 marcas de nuggets, dos de ellas en establecimientos de comida rápida. Nuestros especialistas verificaron su contenido en proteínas, grasa, aporte calórico y carbohidratos. Mira que en lugar de ingerir proteínas y grasa al estar comiendo pollo, los nuggets adicionaron a la dieta un porcentaje de carbohidratos entre el 13 y el 27%. Entre otros resultados obtenidos, algunas de las marcas que sobrepasaron el porcentaje de grasa declarado fueron Golden Hills Nuggets de pollo rebozados y Disney Mickey Nuggets con 400%. Golden Hills Nuggets de pollo empanizados sobrepasó su declaración con un 500%. Y los que no se salvan ni declarando correctamente su contenido de grasa son Pilgrim's Fry Nuggetines de marca comercial. Y el establecimiento de comida rápida Chas, con un 16% de grasa, que es superior al que comeríamos si solo se consumiera la pechuga de pollo, la cual tiene en promedio 9.8% de grasa. La suma continúa, ya que aparte de la grasa contenida en los nuggets, está la que se adiciona para prepararlos. Así que cuidado de no excederse. El laboratorio de Profeco también detectó falsa declaración en la etiqueta de los nuggets que desean ser altos en proteínas, como la marca Disney Mickey, ya que es muy similar a otras con un 14% de proteína. Otra irregularidad que detectó nuestro laboratorio es que hubo productos que de plano no declararon su contenido de carne. Oigan, ¿de qué estarán hechos? Estos fueron Foster Fabs, Advanced Food de México, Nuggets de pollo empanizados y Nuggets de pollo con queso. Si compras nuggets envasados para prepararlos en casa, verifica la fecha de caducidad y revisa que el empaque no esté dañado. Hay que saber las instrucciones de almacenamiento y descongelar solamente los que se comerán en ese momento. Para conocer más detalles acerca de las pruebas realizadas, puedes consultar profeco.gov.mx. Puedes ver este y muchos otros videos en profeco.gov.mx-tv o también en youtube.com-profeco.tv. ¡Te esperamos!